¡Hola, hola cocinillas! Soy Mónica. Hoy vamos a hacer una de mis dulces favoritos, los financiers. Además, tiene una historia muy curiosa. Es una receta antigua que cayó en el ostracismo y volvió a aparecer, con otro nombre y otra forma. Interesante, ¿verdad? Os lo cuento en el vídeo. Os diré que antiguamente tenían una forma ovalada, un poco así, como de barca, y ahora tienen forma de lingote. Además, es de estas recetas en las que se utilizan claras. Ya sabéis que siempre os animo cuando hay recetas como carbonara, flan, natillas o crema pastelera, en el que se puede elegir entre utilizar huevo entero o yemas, que utilicéis las yemas y congeléis las claras. Bien, pues esta es una de esas recetas en las que utilicéis y utilizaremos claras. ¡Dentro ingredientes! 5 claras, 170 gramos de mantequilla, 135 gramos de almendras, 250 gramos de azúcar glas y 55 gramos de harina. Lo primero que vamos a hacer es una mantequilla noisette. Para ello, en un cazo ponemos la mantequilla a calentar. Hay que hacerlo a fuego, no muy fuerte, para que no chisporrotee. Cuando se derrita la mantequilla, quedará el suero abajo y la grasa arriba. Y se puede separar la grasa del suero y así clarificar la mantequilla. Y luego dorar la mantequilla por separado. Aunque yo prefiero dejarlo todo al fuego y seguir cocinando hasta que el suero desaparezca. Y la mantequilla tenga un color tostado y un aroma a avellana o nuez. De ahí el nombre de mantequilla noisette, que significa avellana en francés. Si no la clarificamos, observaréis que le sale una espuma por encima. Si queréis, se la podéis ir quitando o dejarla y colar la mantequilla. Cuando esté dorada, apagamos el fuego y dejamos que se temble mientras preparamos el resto de los ingredientes. Ponemos las claras en un bol y tamizamos el azúcar glas y la harina juntos. Ya sabéis que este paso es importante porque así evitamos las bolitas duras que no se disuelven ni al mezclar ni al hornear. Yo prefiero comprar las almendras enteras y picarlas. Y también os recomiendo que las tamicéis. Aunque es mejor hacerlo por separado, porque es bastante más difícil tamizar las almendras que el azúcar y la harina. Nos podemos ayudar de una varilla y de las manos. Si no queremos tomarnos la molestia de tamizar la almendra, no es indispensable, ya que los trozos de almendra no resultan desagradables. Aunque a mí me gusta tamizarla. Si vais a triturar también el azúcar, para hacer en casa el azúcar glas, también os aconsejo que no lo hagáis con las almendras, ya que se suele hacer un bloque y resulta difícil de tamizar y de mezclar. Así que ya sabéis, mejor triturar la almendra por un lado y el azúcar por otro. Y ahora lo mezclamos todo bien. No es necesario batirlo, basta solo con mezclarlo. Ahora la mantequilla ya se habrá templado. Así que la colamos, ya que siempre quedan trozos negros. Y si no la colamos, luego en los pastelitos tendremos puntos negros, que no os queden mal sabor, pero quedan feos. Mezclamos también bien la mantequilla y lo pasamos a una manga pastelera. Para hacerlo, ponemos la manga en un cazo o jarra y así nos resultará más fácil verter la masa. A la manga le he puesto una pinza abajo y otra arriba, para que no se salga la masa. Y la guardamos en el frigorífico 8 horas. Ponemos los moldes encima de la bandeja del horno, para que sea más fácil transportarlos. Rellenamos los moldes de los financiers y ya sabéis que nunca hay que rellenar hasta arriba, porque en el horno crecen. Como solo tengo dos moldes de financiers y siempre sobra masa, la que sobra la pongo en unos moldes redondos. Y al horno, calor arriba y abajo, 180 grados, entre 15 y 20 minutos. Y si tenéis horno a vapor, 30% de vapor. Para el origen de los financiers nos tenemos que remontar al siglo XVII, en Nancy, en Lauguer. Los preparaban las hermanas de la orden de la visitación y tenían forma ovalada y les llamaban visitandine. Y se cree que crearon la receta para no desperdiciar las claras, ya que las yemas las utilizaban como fijador de sus pinturas. En el Renacimiento se dejaron de hacer, porque el cianuro huele a almendra, así que nadie se fiaba de los dulces con olor a almendra. Hacia 1890, Lange, que tenía una pastelería cerca de la Bolsa de París, recuperó la receta y le dio forma de lingote. Y los puso de moda entre los financieros, porque los podían envolver en papel, guardar en un bolsillo, porque duran mucho tiempo tiernos y se pueden comer con los dedos y no manchan. Y cómo no, también porque están deliciosos. Tienen una consistencia al dente por fuera y tiernos por dentro. ¿Quién puede resistirse a algo así? Además, si hubierais podido olerlos mientras se horneaban, habríais caído rendidos. Espero que os haya gustado, que hagáis la receta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!